hola buenas qué tal si es el cabezón estamos un nuevo vídeo de cities skylines hoy empezamos aquí como veis desde la urbanización de montañas galesa que la verdad que es una urbanización con muy muy poco tráfico aunque ve algún vehículo grande atravesando por aquí pero no tiene que ser lo habitual debe ser que le viene mejor salir en esa dirección para ir hasta este polígono cualquier cosa para estas tiendas que pusimos aquí en la entrada pues que sean les lleven producto vale cosillas vamos a ir empezando lo primero he metido unos pocos de mod los tengo por aquí este es un mod de parking pero bueno el medio sobre todo mod de carreteras para ir más que mejorando dándole otro aire diferente a nuestra a nuestra zona de granjas a nuestra ciudad y demás entonces ha sido nada un par de mod con para mejorar un poquillo así la estética visual por ejemplo uno de ellos sería este el country road que lo que te hace es ponerte las carreteras vamos a darle está en convertirse y te las pone por ejemplo con árboles y un color éste tiene árboles y éste no tiene árboles por ejemplo este sería sin árboles pero le da un toque así un poco más rural el tipo de carretera no se ve el que parte como dos carriles pintados en el suelo de de arena de color clarito no parece un color más de carretera que le podemos poner por ejemplo como he dicho unos árboles vamos vamos podemos ponerlo aquí así un poquillo así pues para que gane un poquito la imagen no sé es un poco va por ejemplo para delimitar toda la zona de las granjas pues puede ser interesante delimitarla con árboles para que quede pues dentro de de una zona individual por ejemplo todo esto aquí lo mismo lo delimitamos y toda esta zona con árboles bueno esto ya han quedado puestos porque han puesto otra cosilla me estaba fijando que aquí los árboles se van al carajo claro es que toda esta industria aquí no es industria agrícola a mirar justamente aquí un punto en todo el medio de la industria agrícola vamos a quitar este punto no sé ni cuándo ni por qué lo he puesto a toda esta industria que hay aquí que es industria normal se irá al carajo y empezar otra vez a mirar ahí está eso desaparece la industria normal y empezará a funcionar la industria agrícola y estos árboles cogerán otra vez un poco de color verde vale más de carreteras este mismo mod pero con cultivos son los laterales creo que es este verdad a ver si eso es si os dais cuenta se ven aquí pues cultivos entonces yo por ejemplo en la carretera de salamanca se ve mucho por las autovías eso a los laterales las zonas de cultivo muy pegadas incluso al propio lateral de la autovía y puede que era interesante como digo para delimitar toda la zona de las granjas y aparece pues hay unos pequeños cultivos en este en este color en este no sé cómo se llama realmente esto no sé si puede considerar un prop de imagen pero bueno pero por lo menos eso queda delimitado y se ve de otra manera toda la zona industrial ahora toda la zona industrial y de la zona industria agrícola que lo mismo podemos hacer por ejemplo con esta zona de aquí le ponemos arbolitos así en el lateral bueno incluso aquí podemos poner este que es el que viene con la zona de cultivo lo que pasa que hay en algunas zonas que no me lo pone pero bueno no queda mal le ponemos por ejemplo en la zona esa más pegada a la autovía con zona de cultivo y aquí solamente con árboles por ejemplo así así y así por ejemplo bueno pues esto sería así un poquito de los mod que he metido a ver un poquito más y aquí claro aquí como está la industria de reciclaje a poco que se ha contaminado fijaron los árboles de aquí no están directamente como quien dice están casi sin hojas todos feos todo ajados pero bueno por unas pocas de zonas tampoco nos vamos a morir vale ahí es que me los ponen está fijando mis que no ponen los árboles por aquí lo mismo vamos a poner unos poquillos más de árboles por aquí por aquí bueno y que a limitar a esta zona decía de poner aquí más puerto lo que puedo hacer es poner este tipo de mod a ver yo a lo mejor me pone aquí alguna zona de cultivo pero no lo ha hecho a lo mejor tirando la carretera así que lo hace ya por curiosidad porque lo he probado así un poquito por encima solamente vamos a ver si así me lo pone no vuelve a ser como antes y en la zona de cultivo ahí podría ver que hay interesante que pusiese un poco cultivo pegado a la población bueno y aquí también puede ser interesante pero hay un poco espacio y seguramente lo que haga es que nos lo ponga encima de la carretera me parece que es así a ver si mira por encima de la carretera como que no es óptimo un cultivo encima de una carretera lo ponemos así y ya está y ahora esperar que toda esa zona agrícola vuelva a crecer vuelva a crecer se estoy muy con la manía de crecer bueno pues vuelva a su estado normal más cosillas en los en la electricidad había puesto unos postes lo que pasa que no son de estarán eso es que son los postes antiguos los postes típicos de madera a ver es que estemos como digo ni lo proba tampoco y puede quedar muy interesante ponerlos eso es aquí pegado a la carretera a ver hay así y que vaya siguiendo pues el camino de la carretera a ver por aquí conseguimos por aquí esto ya es como pura estética o sea no no tiene utilidad alguna a ver puede tirar un poquito hasta aquí hasta ahí ese no quería yo que fuera ahí claro es que se va abriendo cada vez más desde aquí desde aquí tiramos hasta ahí que nos lo mantenga desde ahí lo mismo a ver que queda muy pegado y no nos lo mantienes lo arreglamos rápido ahí bien pegadito a la carretera incluso estoy por quitar todas las guías e ir poniéndolo por donde me dé la gana a mí por ejemplo que pase por toda esta zona por el parque natural y siga pues hasta el final de la carretera hasta por la siguiente población y está unida a la red eléctrica no pues lo unimos enseguida desde aquí hasta aquí por ejemplo ahora vamos a ver cómo queda porque realmente sé que lo instalado pero no había probado pues queda bastante chulo se ve aquí todo el tendido eléctrico bordeando toda la carretera como se ve muchas carreteras nacionales que entre pueblo y pueblo pues ves las bueno aquí no aquí desapareció el poste eléctrico en esa zona de ahí pero bueno vemos aquí un poste eléctrico otros tantos metros atrás otro otro y es el típico poste eléctrico de madera la verdad que le queda muy chulo más cosillas esto es una cosillas que he puesto por ejemplo para esta zona esta carretera lo mismo vamos a cambiarla con una de las carreteras de las carreteras que tenemos de country road por ejemplo esto la podemos poner sin árboles eso es que queda así solamente pues un caminito de tierra pero que no sea el típico camino de tierra del propio cities más cosillas saber que más cosillas le he puesto ya esto que estoy recordando a ver vale hemos puesto esto vale una gran avenida entre otras cosas he metido carreteras aparte de los parkings una gran avenida que la idea era ponerlo aquí y esta avenida que crezca en esta dirección haciendo toda la forma del montículo que tenemos ahí girando todo esto o incluso atravesando la autovía eso ya sería mirarlo pero que coja desde donde está ahora mismo así en curva en esta dirección en esta dirección tú 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 por aquí por aquí y si no es por aquí que vaya por aquí por este lado de la autovía pero es la intención y ahora veréis qué pedazo de avenida es que es una barbaridad si no me equivoco está aquí si la tengo ya incluso marcada fijaros qué avenida son si no me equivoco 10 carriles 12 carriles porque son de cuatro carriles para vehículos 2 de taxi bus por cada lado son tres son seis y seis doce y por dentro tenemos creo que es el metro si no me equivoco y el metro el tranvía tenemos vías para el tranvía que eso ya más adelante se puede poner pero fijaros qué manera de que ha venido a más que qué manera eso si las me están saliendo de comercios comercios que es al que tiene que salir ahora no queremos que sean comercios de dos entonces vamos a agrandar todo esto para que salgan comercios de cuatro lo mismo para que salgan comercios de cuatro por aquí tres cuartos de lo mismo de cuatro de densidad o sea de cuatro densidad no de cuatro casillas y por aquí lo mismo ya como se agranda toda esta avenida pues eso todo esto edificios de cuatro cajas o sea cuatro unidades o cuatro no sé cómo se llaman estos puntos estos cuadrados que tenemos aquí en el suelo ni idea vale y que crezcan pues eso que crezcan que salgan las avenidas de las avenidas salgan las carreteras de haber de citis ponemos esto de las propias del juego vamos a poner por aquí una calle más para cerrar esto que tendría que ir vale ahora no tengo nada puesto a ver ponemos otra es todo correcto desde aquí hasta aquí y no cerrados por lo que sea no cerrado ahí el anarquí vamos a quitarte quitamos eso ponemos desde aquí hasta aquí desde aquí hasta aquí perfecto y ahora continuamos con esta avenida o sea no hay ningún problema esta avenida estaba pensando en estirarla hasta este punto y a partir de aquí empezar la curva coger una buena curva nos vamos a quedar sin un duro por cierto vamos a darle al play ahora sí que vamos a darle al play vale que salga en esta dirección más o menos y empiece girando por aquí a ver que vea bien cómo va esto así que vaya por aquí voy a gastar un montón de dinero en esta obra pero bueno ya tenemos un poco la idea de cómo queremos que haga esta gran avenida que la voy a poner de comercios de no me gusta cómo queda aquí el nodo este al empezar en curva vamos a borrar esto voy a borrar esto de aquí y desde 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 aquí tal y como está directamente ponemos desde aquí hasta ahí a ver no quieres no quieres no me hace esa curva sí o sí pues no me termina de gustar mucho el cómo hace esa curva y la verdad hace ahí como un golpe muy cerrado muy fuerte y no me parece estético a ver si con el móvil puedo hacer algo seleccionamos este nodo así eso es sólo ese poquito si veis es una miseria es una mínima parte pero lo suficiente para que se vea la curva como comienza más o menos desde esta zona sin tener un punto muy clave y la propia calle hace que ese esquinazo ese codo no afecte vale pues esa sería la gran avenida fijaros qué plaza avenida y el gasto que hemos hecho han sido 20 y pico mil no sé qué será saldo bancario 25.000 de saldo bancario vamos a dejarlo así vale la demanda de ciudadanos sigue creciendo y vemos por aquí que estas tiendas no terminan tirar adelante por mucho que hayamos puesto el instituto no están cubriendo los puestos que necesitan y este incendio venga los bomberos tendrían que estar viniendo los helicópteros a pagar esto no salen por aquí los helicópteros o ya están de viaje no tendrán que coger agua y luego venir bueno pues hasta que lleno pues se puede agorda no para un camión de bomberos para que un solo camino bomberos no va a hacer mucho ya pueden llegar más porque se está liando aquí la madeja y esto a la larga va a ser un gran incendio y no me interesa tener un gran incendio en la ciudad bueno como digo tenemos una demanda residencial así que sería interesante que este barrio sigamos cambiando lo sigamos haciéndolo un poquito más a ver esto es que lo hacen con la brocha le ponemos los edificios de alta densidad pues una fila más por ejemplo y que vayan poquito a poquito creciendo las casas saliendo a las casas sin ninguna prisa eso es vale perfecto y lo dejamos ahí sin ninguna prisa la densidad empezará a bajar ella por sí misma y ya está no hay ningún problema vale había metido también un mod de una gasolinera pero qué ocurre tengo carreteras que eso es que lo tendría que mirar no tengo carreteras que sean pues como la de los peatones está de aquí que está si no equivoco aquí verdad está este este tipo de carretera que es una carretera que solamente es pavimentada para caminar sobre grava sólo los peatones para utilizarlo pues una mixta una que sea de peatones o coches o una solo coche de coches pero de ese tipo de tamaño porque todas son bastante más anchas me interesaría una de esas para la gasolinera porque porque me exige que haya una carretera para poder unirla y aparte otro mod que es que estoy buscando mucho mod es en el que podemos pintar el suelo de colores más que nada porque la gasolina tiene que tendría que tener la zona de cemento el suelo de cemento y no lo tengo de esa manera bastante complicado y ya tengo el lugar elegido la gasolinera va a ir aquí sin ninguna duda en este hueco de aquí más que nada pues como se ven en muchas autovías sales entras a la gasolinera y en la misma suena tienes otra vez el desvío oa una rotonda oa un carril central para poder salir atrás allá entonces el que quiere echar gasolina entra aquí a la gasolinera vuelva a salir por aquí se va la rotonda da la vuelta y vuelve a la autovía y los que van desde este lado lo mismo a no miento los que van desde este lado no tendrían acceso a la gasolinera o claro porque si bien desde este lado tienen que entrar dar toda la vuelta y sólo no podrían no tendrían acceso así que lo interesante sería desde aquí desde esta carretera de aquí no desde ésta que vengan hasta aquí entren por aquí salgan a esta carretera vuelve a nadar y los que vengan desde el otro lado puedan también llegar aquí a la gasolinera vale bien bien porque no lo tenía muy bien no sé me parecía más estético aquí en esta zona pero no va a tocar poner nuestra carretera que no hay ningún problema hablando de carreteras esta es una carretera de country vamos a ver cómo queda porque ésta no la he probado tampoco y es un supuestamente del estilo de esta pero con la opción de poder construir vale mira si nos fijamos es la misma tipo de carretera pero podemos construir en los alrededores de ella pero no me interesa lo que sigue a poner aquí una zona con árboles al principio y desde aquí sacar una nueva zona de granjas porque va a subir un poquito la demanda entonces no 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 está de más a ver quitamos ponemos paracitis un camino de tierra en línea recta que vamos a coger este nodo del principio y vamos a estirarlo pues hasta el final todo entero una zona de granjas por aquí nos llega el agua llega pero clavada clavada de justita pues nada pongamos aquí una zona más industrial agrícola que por cierto esta zona agrícola no he mirado a ver si nos llega hasta aquí el sí pues mira también perfecto pues arreando que gerundio que crezcan unas pocas granjas más y vamos a ver esto de aquí fijaros ahora los árboles ya se empiezan a ver en toda esta zona agrícola es el que se que son terrenos agrícolas entonces ya deja los árboles verdes en verdad y todo contaminados como los teníamos antes vale esta rotonda como siempre soportando mucho atasco mucho mucho tráfico y lo que nos vamos a ir vale rápido han crecido aquí estas casas vale vamos a irnos a la avenida esta que es lo que hablaba a bueno tenemos demanda comercial pero están saliendo ya las tiendas ahora así que esto lo vamos a suplir y va a crear más tiendas aún alrededor de esta avenida pero vale veo que no nos ha hecho falta así que genial vale la cosilla que quería también hacer hoy un pequeño parking aquí en la zona de conciertos que que menos que tengan un parking un estacionamiento entonces ya que me bajó este mod se lo vi el otro día chiches y me gustó y lo he encontrado y de rebote no lo iba buscando he dicho pues vamos a ponerlo porque no entonces tenemos aquí toda esta zona aquí de parking y la vamos a aprovechar lo primero que vamos a hacer es sacar esto es parking slot service eso es la carretera de acceso a los parkings pues que vamos a sacarla desde este nodo por ejemplo hasta aquí tampoco algo así muy grande y desde aquí sacamos un aparcamiento no sé si tendría que sea a lo mejor un aparcamiento en plan gigante o algo más pequeño por ejemplo tenemos este tamaño vale demasiado pronunciada nada ahí está hola sí sí que es demasiado pronunciado fijaros qué barbaridad que horripilante ha quedado ahí eso por el desnivel de la que tenemos aquí vamos a ver si podemos realizar un poquito esta zona de aquí aunque sea sólo un poquito vamos a ver sí 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 que parece pero le cuesta realizar un poquito toda esta zona y con el pincel más pequeño no lo hace más rápido puede ser no no le cuesta alisar toda esta zona de aquí porque me interesaría aquí ya que tenemos ese desnivel ahí tan feo pues por lo menos hacer un cacho aparcamiento que si no lo hago más pequeño vamos a echar un vistacito a ver cómo me sale queremos que sea el carril de acceso que ya va mal puesto que va a ir desde aquí vamos a subirlo un poquito más hasta ahí y este parking a ver ahora el desnivel si nos lo crea si fijaros que hay ese desnivel horrible así que vamos a borrarlo bórrate y vamos a poner este otro aparcamiento más pequeño sin el anarquí que debería dejarme lo ponemos de siete unidades vamos por un poquito más grande claro y este ya no queda tan antiestético con ponerle unos cuantos árboles para esos pequeños desniveles nos valdría vale importante voy a intentar sacar hacia el otro lado otro trozo igual que éste y ahora os explico por qué a ver si me deja con anarquí vale perfecto y queda súper pegado a esa zona vale tenemos un aparcamiento que aparte plazas normales tiene plazas de movilidad reducida y vehículos eléctricos sabemos que las plazas de bueno yo por lo menos sé que las platas de movilidad reducida siempre se colocan en las zonas más cercanas a las entradas en una en un parking de un centro comercial está cercano a las puertas en un hospital está cercano a las puertas y cosas así entonces para que no quede tan apartado y tengan un acceso directo a la zona de conciertos que por cierto me pide también el anarquí vamos a ponerlo que si no no me deja es verdad sólo proba yo antes y si no no me deja poner las plazas de aparcamiento encima de esta zona en el sitio el anarquí bueno pues como iba diciendo vamos a poner las plazas de menos válidos son las plazas de personas de movilidad reducida aquí en la misma entrada a ver para que tocan dar un poquito al límite ponemos ahí un par de ellas y otro par de ellas aquí y es que quedan justas va perfecto vamos a girar otra vez todo esto a ver gírate 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 y del otro lado pues vamos a hacer lo mismo y este tipo de plazas las ponemos aquí a ver qué barbaridad le dao sí sí que borrarse estructura así una chapuza de estructura vamos a ver te giramos vale un poquito más un poquito menos a ver esto iría por aquí más o menos es que cantar muy al milímetro yo creo que sería ahí vamos a ver ahora cómo queda trabajar un poco más la cámara para poder pegar esto lo mejor posible que se vea lo menos posible esa línea que en otro lado se ve más de lo que quería ahí y ahora ver que quede hay que trabajar muy al milímetro hay el sitio exacto sería este perfecto pues tendríamos estas plazas aquí en la entrada en la entrada del concierto y de este lado las primeras que vamos a poner son las de los vehículos eléctricos sabemos también que tienen algo de prioridad los vehículos eléctricos a ver cómo te giras así quiero que te gires en esa dirección correcto pues lo mismo bajamos para abajo y vamos a marcar en aquí en la entrada del aparcamiento las plazas pero no me termina de quedar rectas a ver ahí a ver a ver que es que es al milímetro que trabajar al milímetro aquí estas plazas serían pegadas aquí en la entrada eso es tampoco hay tanto vehículo eléctrico pero venga vamos a ponerle seis plazas pintamos encima de esta otra línea perfecto y ahora vamos a poner plaza aparcamiento normal y corriente estas son de tres teníamos otras más largas eso es estas de aquí que son más largas pues van a ser las que pongamos aquí perfecto a ver que quede bien montada en la línea vale para esta dirección no entra otra bueno medio entra se queda por debajo de la otra zona pero no me importa que quede por debajo vale perfecto pues ya tenemos otro aparcamiento más vale ahora habría que hacer el otro lateral del aparcamiento entonces voy a cambiar yo mi cámara lo primero vale he oído que estas plazas sí que se utilizan lo que pasa que yo no he llegado a verlo a ver gírate gírate ahí o el acostado la verdad que la herramienta de giro me gusta entre poco y nada así no tiene que ser un poquito más en esta otra dirección venga a ver ahí no no termino de centrarlo me está costando la de dios a ver céntrate un poquito un poquito solo un poquito no pegues ahí el tirón creo que va por ahí no un poquitín más y es que es un milímetro yo creo que este sería el punto no casi es que es de chiste el colocar esto como no lo consiga simplemente las pongo y como queden y ya está y valió ahí este es el punto a ver las colocó bien así ponemos ahí este ponemos este otro aquí bien pegado y aquí al final a lo mejor podemos poner una de estas de tres y luego una suelta y quedaría mucho mejor que andar poniendo una larga como el otro la ponemos está aquí no esa está muy mal vale y las dos estamos en abortar si borrar si ponemos otra vez estas de tres a ver venga vuelve le cuesta mucho marcar esa vale ahora sí y una suelta perfecto bueno pues se ve bastante bien parece una tontería pero ya tenemos un aparcamiento fantástico para nuestra zona de conciertos que pueden utilizar nuestros ciudadanos lo que vamos a hacer es adecentrarla un poquillo ya que tenemos esto vamos a ponerle pues yo que sé unos adornos unas cuantas piedras que estas piedras no sé dónde han salido no me sonaban si las han metido alguno de los mods yo no las he visto pero fijaros qué burradas dónde vamos con estas piedras a las que yo conocí eran estas con estas que son muy tochas todas aunque pueden quedar bien también en plan no estás a ver esta otra está bueno puede que era interesante aquí un pedro lo en todo el medio tapando así un poco el aparcamiento él solo ahí en medio de la nada porque por porque queda bien y árboles vamos a poner árboles del propio cities que están puestos los de los mods no quiero del cities y le vamos a poner a ver que tenemos tienen que ser medianos grandes o seleccionarlo así ya no vamos a seleccionar y ver todos los que estos van a ser muy tochos aunque con este tipo de árbol voy con este tipo de árbol con este tipo de piedra tampoco les queda mal poner por ejemplo a ver qué más hay por aquí estos son los típicos pinos a ver este bueno puede quedar bien tú por ahí a ver este no seleccionaste se ve como un árbol bajo vale perfecto pues si me gusta este iría aquí así ponemos de este lado otro par de ellos a ver por aquí por aquí se ven árboles así grandes pero tampoco quedan antiestéticos por ejemplo este puede ir a ver me dejará ahí ahí perfecto vamos a poner otro de estar de este lado para que abajo marcamos otro árbólico más que son pequeños adornos pero le dan otra gracia al juego en el fondo le dan otra gracia a ver que tenemos por aquí que otro árbólico este se ve más chiquinino por poner ahí abajo otro aquí en este huequecito otro podemos poner unas poquitas más de piedras por ejemplo de estas piedras que son no esas no a ver dónde están aquí estas que son de tamaño más decente vamos poner un par de ellas por aquí aquí en una esquina una por aquí atrás no me deja por los conciertos pero podemos poner otra por ahí aquí abajo que sea aquí al borde de la entrada por ejemplo a ver si esta cámara por ejemplo y podemos poner hierbajos sueltos plan unas pocas de hierbas por aquí otras pocas de hierbas por aquí ya se meten para dentro no no creo que se metan pero fijaros mira así que hay un coche ya aparcado así que sí esto sí que está funcional pues eso podemos poner un poco de hierbajos sueltos por aquí por algunas zonas así y toda esta zona queda mucho más adornada queda mucho más estética fijaros cómo cambia la zona de conciertos con su garaje con su pequeño parking que este parking lo podemos también a desempezar la gente pero lo podemos habilitar a lo mejor es muy grande pero puede quedar habilitado estaba yo pensando ahora para el parque nacional tenemos ahí arriba el parque nacional que le pusimos estos caminos de tierra bueno pues este camino de tierra sustituirlo por el camino de acceso a los aparcamientos que es este si no me equivoco correcto ponemos aquí y aquí para que no aparte ningún coche y un aparcamiento pequeño si me deja aquí en esta dirección pero muy pequeño eso es simplemente para que aparecen aquí cuatro coches ponemos las plazas de movilidad reducida las primeras a ver aquí vamos a poner sólo un par de ellas a ver si me girar las si no giras del todo eso es te pongo del otro lado vale correcto pues las ponemos aquí ya no casi no pinta bien las líneas por lo que sea por como esté colocado por la deformación del terreno no pinta muy bien las líneas pero bueno así más o menos se ve se queda queda estético podemos poner tres de estas aquí una de las que van sueltas justamente pegada estas otras tres vale sí y de este otro lado las giramos y ponemos sólo plazas normales de aparcamiento a ver gírate gírate hay bueno más o menos si es simplemente un más o menos ya fijaros así que se borra la línea a ver no 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 dónde te giras a ver de 7 así juega costado bueno la costa o me ha costado a mí vale ahí desaparece la línea pero podemos aprovechar que está el bordillo poner esto aquí ahí y como antes una suelta aquí y si ponemos las eléctricas una de ellas aquí a ver no no quedarían bien nada ponemos una de las sueltas porque digo una de menos válidos de este lado y quedaría ella sola pues también pues no le queda mal dos por un la y una por el otro vale que ya lo que comentaba antes deberían estar a la entrada todas ellas pero tampoco queda mal porque los coches están parando aquí y me están llenando ese aparcamiento de aquí dentro oye chicos que se puesto aquí un aparcamiento precioso utilizar me va a hacerme el favor bueno pues ahora hemos lo dicho un poquito toda esta zona del mundo por siempre hay un poquito de verde un poco de de vegetación le podemos poner un cacho árbol pequeño también tengo para que arbustos de éstos a ver el arbusto por favor eso es un arbusto por aquí y otro por aquí así si tampoco quede muy perpendicular a nada un par de arbolitos de colores por esta zona como de marcando esta zona de aquí de bosque y ponemos aquí árboles sueltos varios aquí estamos en un parque natural pues le añadimos unos cuantos arbólicos más que le pueden quedar muy interesantes y luego unos cuantos estoy viendo que hay de estos grandes por aquí es una zona de árboles grandes puede interés ser interesante ponerles unos pocos más de estos unas secuellas de estos gigantes aunque el estilo de árbol que hay es este otro no cuál es es este puede ser pues ya no tengo idea de cuál cuál es el estilo de árbol o estoy con los grandes es este otro a ver pues sí puede ser este tipo de árbol pero ahora ya me quedo con la duda bueno pues eso que ponemos arbolitos varios y toda esta zona queda mucho más más ahora más bonita para la entrada de un aparcamiento de un aparcamiento para entrar de un parque natural tiene el aparcamiento para los visitantes lo que pasa que ahora por lo que sea no quiere utilizar los tantos parando ahí en esa entrada no importa cuando llenen este aparcamiento ya vendrán otros vienen a la parking dan la vuelta en el parking salen de aquí se vienen al parking y luego ya salen en la carretera cosas del cities iba a decir cosas de ring wall pero son cosas del cities vale muy chulo vale más cosillas porque nos hemos entretenido adecentando un poquito toda esta zona de aquí que por cierto con las carreteras ya que nos ponemos con la de es y farming en cambiar la carretera eso es vale y sí que me pone guardo también de este lado así que genial bueno pone de este lado y pone del otro daos cuenta que lo pone encima de esa carretera también eso ya no me gusta tanto pues lo pongo solo árboles no tengo ningún problema ponemos a esa zonita así de árboles y perfecto incluso se ve que me estoy fijando que esto queda súper chulo como la zona de la entrada de la nave como que está más movida la tierra de pasar por aquí los vehículos la verdad que es muy chulo e incluso sería interesante poner todas las carreteras interiores con este tipo de mod lo que pasa que a lo mejor va a tirar mucho pero todas estas carreteras aunque sea sin árboles simplemente poner el estilo de mod de camino de tierra normal y corriente y así mejoramos un poco la zona de granjas ponemos todo este tipo de mod por todos los lados eso es que es un skin de carreteras en el fondo no es más que eso pero fijaros en vez de verse la típica doble línea de esta zona agrícola vemos un camino de tierra hecho y derecho no sé a mí personalmente me gusta más este cuando ves este tipo carretera lo ves y queda mucho más chula el el que no se vea lo típico que estamos acostumbrados a ver cuando jugamos al cities pues eso se ve una carretera diferente no se queda marcada como la línea de los dos carriles no sé a mí me ha gustado voy a esperar para arriba porque por ahí arriba luego tenemos que hacer más zona de granjas o sea va a crecer mucho más todo esto va a hacer mucho mucho más grande pero por ahora por ir viendo cómo queda incluso alguna zona si vemos que está la zona muy por ejemplo como esta de aquí es una zona que está como muy amarilla no tiene ninguna edificación pues unos poquitos de árboles y los podemos poner nosotros mismos por aquí por aquí carretera normal podemos poner otra con árboles por aquí por aquí seguimos poniendo este tipo de carretera bien vale perfecto pues ya quedaría todo terminado incluso esta de aquí la vamos a poner con árboles porque como he dicho aquí verlo de la gasolinera entonces por aquí ya no voy a hacer que se amplíe más la zona industrial está y tenemos más demanda residencial no quiere los ciudadanos no dejan de venir aquí a nuestra ciudad están encantados con nuestra ciudad lo que vamos a hacer es ampliarles más los barrios obreros así que nos vamos con esto de aquí toda esta zona de aquí de viviendas todo este este barrio lo vamos a ir como he dicho ya cambiando a la zona residencial alta así que ya están aquí tratando en crecer los nuevos edificios para que vengan nuevos inquilinos a nuestra nuestra ciudad nuevos habitantes a nuestras viviendas fijaros que salen todas de golpe se quedan menos 10 pero luego a empezar a crecer a toda leche según van saliendo los edificios porque fijaros qué cantidad de edificios vale y esta avenida a ver cómo tiene el tráfico porque de momento no parece ser que sea una avenida de mucho tráfico de momento para que hay un semáforo en medio de la rotonda clara está no quita estos caminos de tierra pero hasta que no compre este terreno y salga por aquí la misma avenida no voy a poder es que es inmensa me estoy fijando y es que es una avenida inmensa no van a llenar de los carriles ni jartos a vino aunque luego pongamos aquí una densidad alta de la zona comercial pero es que ni con esas creo yo que lo consigamos pero bueno vale vienen para aquí todas las casas menos 150 habitantes pero no es así en cuanto empiecen salir todas las casas se empiecen a ocupar esto va a ir a toda leche y vamos a tener hay un montón de habitantes perfectos en nuestras vale aquí tenemos un muerto nada tendrán a poner en cuanto pueda tener varios cementerios y nada más por ahora parece que lo hemos dejado bastante estético un par de aparcamientos aquí en nuestro juego tenemos el aparcamiento de la zona de conciertos que está muy muy bien este me ha gustado me ha gustado especialmente como queda queda muy pegado a la zona de conciertos o sea con un acceso directo a esta zona y con mucho espacio para aparcar que por cierto es la jaquilla aparcado y parece que no quiere quitarlo y luego a mayores los aparcamientos de del alparque natural que por ahora ven o que no estoy viendo que nadie los utiliza pero ahí están si los quieren utilizar ahí los tenemos para ellos incluso los pudiésemos poner aquí un prop a ver se me ocurre de que esto es un parque natural creo que es en esta reserva natural eso es vale que habíamos desbloqueado nada más no digo poner una una de estas llamas en la entrada pero no yo creo que va a ser que no no y podemos poner producto otra cosa a ver que tenemos por aquí en extras esto que es el mantenimiento de parques es eficiente eso pues hay que ponerlo algo así de este estilo que estaba mirando a ver o tenemos parques de colorines y esto dónde ha salido si esto viene en el juego yo no lo había visto no mira tenemos aquí decoraciones esto sí que lo he metido yo decoraciones de carretera claro esto es para poner por ejemplo a ver hay que ponerlo primero en la anarquía porque si no te dice que tú lo lo ya está no aquí tampoco era y era aquí en parques y pondríamos aquí si no me equivoco mirar se pinta el suelo quería esta zona pues pintada con decoración por ejemplo que este sí que sería supuestamente para carreteras pues si está puesto el anarquí está puesto sí pues tendría que dejarme ponerlo sin ningún problema bueno en la teoría yo estas cosas todavía nunca lo había utilizado por en la teoría si que tendría que dejarme no solamente así vale interesante solamente así en sitio de campo me está dejando solamente para decorar fuera esto que son charcos si no me equivoco verdad por ejemplo ahora que está lloviendo se hacen hay charcos bueno esto para los que les guste mucho la decoración en el cities sean los que más lo disfruten bueno pues parece que todo esto sí que es el cities la cosa sería coger y poner no tiene que ser fuera no nos deja poner dentro ya sé que el espacio está ocupado de ahí que haya puesto el anarquí pero bueno no me funciona aquí con estas cosas podemos ponerle este banco de madera no incluso nuestros de piedra a ver que hacer casi la cámara y podemos poner por ejemplo uno ahí y otro de este otro lado por ejemplo con una papelera aquí en medio y es un cacho mini adorno pero ya le da otra vista tú ves el parque ves ahí esos bancos y ya aparece otra cosa diferente la verdad nada muy chulo la verdad me ha gustado pues nada yo creo que el vídeo de hoy lo vamos a ir dejando por aquí espero que os haya gustado ya habéis visto que mostramos unos parkings preciosos y una gran avenida o hasta gran avenida cuando lo termine es una gran obra lo que he hecho ahí pues lo dicho espero que os haya gustado si es así ya sabéis manita arriba suscribirse campanita compartirlo y dejar todos los comentarios que queráis intentaré responder todos los que pueda y nada más nos vemos en el siguiente vídeo chao